hola bienvenidos en cristo yo soy jacobo parash de muriel nuestro ministerio muriel con las lecciones de biblia en español y también en inglés nosotros tenemos una website en español para lecciones de biblia a jesucriste porque jesú viene pronto son pocos años vaya con dios hermanos y hermanas y